¡Nombre completo! ¡Habla! Nathalie Suga Nathalie Suga ¿Dónde vives? Yo no... Vagabunda ¿Dónde están tus padres? No estoy segura, pero estoy buscando... Huérfana No soy huérfana Llévala a la número uno No soy huérfana Que sí, hija, que sí Se llamaba Nathie Dumb No se hubiera escapado así ¿Se puede saber qué pasó, Connie? Salió en busca de su padre ¿Que mi padre es como un hijo? ¿Sí? ¿Quieres bronca por eso? Sí Venga, inténtalo Encontró su felicidad ¡Qué bonito perro! Me gusta Es un lobo ¿Ah, sí? En un viaje extraordinario ¡Vamos! No va a poder No va a poder ¡Pudo! Que se convirtió en una increíble aventura El bolso de mi hija apareció debajo de un tren encolorado Más vale que te espabiles si quieres conseguirlo Tranquilo, señor Sábelo Todo Una aventura convirtió lo imposible en realidad Querida Nathie Marcharme fue lo peor que he hecho en mi vida Espero que puedas perdonarme Te quiero Ven enseguida, papá El viaje de Nathiegan Aquí está el tren A buena velocidad Perfecto El viaje de Nathiegan Una aventura convirtió lo imposible en realidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!